El precio de la carne en el mercado del Arenal aumentó desde el inicio del 2014. Las comerciantes incrementaron el precio de venta al consumidor en un 20 y 30 por ciento, especialmente en los derivados de porcino y ovinos, llegando a costar una libra de res y de cerdo entre 2 dólares con 50 centavos y 3 dólares. Yo cogía por ejemplo a dólar 25, que vendíamos a 1.90, 2 dólares la carne, la libra. Ahora estamos cogiendo a 1.70. En dos meses subió bastantísimo el precio, entonces estamos vendiendo a 2.50 para poder sacar el precio. El aumento según las comerciantes surge a raíz de que sus proveedores han formado un gremio de distribución conformado por 30 abastecedores. Cada uno de ellos decidieron aumentar el costo de la carne por un supuesto incremento del costo de producción. Ellos han propuesto subirnos el precio, todos, no hay excepción de nadie. Si uno se quiere cambiar de proveedor, no hay cómo porque creo que entre ellos hay una multa. Se multan si es que nos venden a nosotros. Si tenemos que estar con una sola persona, estamos obligados a comprar a una sola persona. A raíz de esto, cada proveedor estaría obligado a vender sus productos a las comerciantes a un precio estándar sin opción a reducir los costos para obtener clientes. Dicen que si es que ellas merman 10 centavos o 15 centavos en libra, les cobran una multa de 500 dólares. Situación que les obliga a subir el costo por libra de carne. Sus clientes compran el producto pero no están del todo contentos. Imagínense, con los 10 dólares antes se compraba más productos y ahora ya no, pues menos, porque hace poco, unos dos meses, estaba a dos dólares. Esta situación ha generado inconvenientes entre consumidores y comerciantes. Pero así también el ama de casa tiene que comprendernos, porque también nosotros sacrificamos días que podemos hacer con nuestra familia para estar a disposición de ellos. ¿Qué quiere decir que mientras a ustedes les vendan caro, también van a seguir vendiendo caro? Claro, tenemos que seguir subiendo, si nos siguen subiendo, seguimos subiendo. Imagínense lo que la carne era a 2,20 la libra, ahorita está a 3 dólares, son 80 centavos en libra y no podemos bajar porque si nosotros bajamos, perdemos. No es porque a uno le da la gana, sino porque se encuentra con otro precio, entonces uno también para venirse a ganar algo, también se tiene que subir algo. De ahí que piden se regule el precio de producción desde su distribución, con el fin de que no haya perjuicios económicos en ellas y mucho menos en el consumidor. Deben vigilar más las personas que están encargadas en los precios, a ver que sea el precio, que no nos perjudiquen a los clientes, a las amas de casa. Yamil Bustán, El Informativo.